Continúan las manifestaciones y ahora ya cambiaron la comisión fiscalizadora. Leonel Mazadiegos Cantor nos amplía los detalles. La manifestación de hoy jueves es nuevamente se reúne el pueblo para afinar los detalles de la gran manifestación. Hoy sí hacemos pública la fecha, 16 de diciembre, Pueblo de Galapas, Santa María, Xalapán y otras comunidades. A partir de las 8 de la mañana esperamos iniciar. El pueblo se ha organizado, hay ya comisiones con más de 20, 30 personas en cada comisión. Más la Junta Directiva que se integró precisamente del movimiento y que por eso vemos que los vecinos están firmando para darle validez a esa Junta Directiva. Además de esto, pues ahora, como ya se terminaron los plazos administrativos, el alcalde obviamente no ha querido platicar o no le interesa, pues nosotros tampoco estamos muy interesados en establecer el diálogo con él. Será en su momento y en otras instancias cuando vamos a platicar y estaremos anuentes a hacerlo, señor alcalde. Sin embargo, la manifestación va a seguir y ahora nos vamos a... Algo muy importante que queremos decir en los medios de comunicación hoy. Hoy nos vamos a preparar, nos vamos a capacitar, porque a partir del próximo año los alcaldes van a manejar el dinero de los cocodes. Y nosotros, señor alcalde y consejo municipal, ya nos estamos preparando. Así es que usted manejará los fondos y nosotros los vamos a auditar. En todo esto, ¿dónde quedan consejos de desarrollo según la ley ahora? ¿Hay una ley de consejos de desarrollo? ¿Dónde quedará consejos de desarrollo? ¿Desaparecerá? ¿O qué iba a pasar? Bueno, si a mí me hubieran preguntado hace seis meses, hace seis años, qué son los consejos de desarrollo, yo le diría la carabina de Ambrosio. Usted ve una reunión de consejos de desarrollo, las fotos que toman los periodistas, hay veinticinco personas en esa reunión, y dieciocho y veinte son funcionarios públicos. A la hora en que se tenga que tomar decisiones, ¿qué funcionario público, empleado público, representante del ministerio o secretaría, va a estar en contra de lo que le diga el gobernador o lo que proponga el secretario del Ejecutivo? ¿Dónde quedan los consejos? ¿Cuál será su razón? ¿Dónde está la ley que modifica? la ley de los consejos, su integración y su reglamento porque eso es una cosa muy importante tienen que derogarse algunos artículos yo aún no los conozco pero la próxima semana estaremos recibiendo información de grupos como Acción Ciudadana que ya está dando capacitaciones y el grupo de Jalapa especialmente Acción Ciudadana